La Facultad de Ciencias de la Salud de LUCIL realizó el primer Congreso Internacional de Nutrición, cuyo tema principal fue el impacto y los desafíos de la nutrición en tiempos de COVID-19. En este evento participaron más de 30 destacados expositores peruanos y extranjeros, entre ellos Juan Pablo Aparco, docente de LUCIL e investigador del Instituto Nacional de Salud, quien enfatizó la necesidad de reflexionar sobre la importancia que tiene la alimentación en nuestras vidas. La alimentación en general nos va a ayudar contra enfermedades agudas y crónicas, COVID-19 es una enfermedad aguda porque se desarrolla muy rápidamente y además es muy contagiosa, es una enfermedad que produce inflamación en el cuerpo. Si una persona tiene una alimentación saludable, tiene un peso saludable, consume frutas y verduras, va a tener un sistema inmunológico que va a hacer que, si en algún momento tiene contagio de esta enfermedad, va a poder afrontarla de mejor forma. Otro de los ponentes fue el docente Luis Vaquerizo, quien presentó los resultados de su investigación sobre el impacto del confinamiento en los patrones del sueño y la alimentación. Al parecer, había un retraso en el horario de dormir, en lo que se denomina hora media del sueño, que es el punto medio entre la hora de acostarse y la hora de despertarse, se ha retrasado. De igual forma, los tiempos de alimentación, la ingesta de desayuno, almuerzo y cena también se retrasó. Sin embargo, la duración del sueño en total se acortó. De igual forma, se evidenció resultados en el aumento de la posición de las pantallas, el aumento del sentadismo y todo esto en conjunto representa un incremento del IMC, que es un indicador epidemiológico para el riesgo de mortalidad, peso aumentado en general. Asimismo, el especialista indicó que a causa del confinamiento se han desarrollado una serie de trastornos psicológicos y de conducta que contribuyen al sedentarismo. Los estudios muestran que los trastornos de la conducta, los trastornos psicológicos han aumentado, depresión, ansiedad, alteraciones en el sueño y eso tiene un impacto en todo el día, no solamente en el momento. Entonces también esto involucra mayor sensación de fatiga, más fatiga menos ganancia de la actividad física. Entonces, a pesar de que estemos en casa y que se pueda contar con algunas herramientas o equipos, de todas formas es un impacto negativo, ¿no? Pero esto se podría revertir de alguna forma partiendo de la necesidad de retomar la actividad física. Mediante este primer Congreso Internacional de Nutrición, más de 30 expositores peruanos y extranjeros ofrecieron diferentes perspectivas para prevenir y hacerle frente al COVID-19. Desde la plataforma Zoom, informó Arturo Barrajeros, para Lucil TV.